Lo que pasa en Venezuela es algo escandaloso. Hemos visto como los chavistas en un centro de datos se hacían una foto y van a ver en todos sus televisores, véanlo, este señor se hace un selfie y en todos los televisores se ven como gana el partido de la oposición, que solo es el azul. El azul, el azul. El azul. Lo rojo es lo de Maduro, si ven a su izquierda pues verán como Maduro en esa circunscripción pues tiene poquísimos votos, en otros poquísimos votos y se van viendo todas, pues están directamente diciendo la verdad dentro de su ignorancia. Por lo tanto es un error histórico que marca directamente al régimen de Maduro. Y es el centro electoral. El centro electoral. Sí, sí, es el centro neurálgico electoral. Y amigos, aquí lo que vamos a tener es cómo se recuenta una mesa y vean ustedes la diferencia de votos que había entre Maduro y la oposición, véanlo. El Mundo González. El Mundo González. El Mundo González. El Mundo González. Nicolás Maduro. El Mundo González. El Mundo González. Nicolás Maduro. El Mundo González. Nicolás Maduro. Pues ahí lo tienen amigos, el pucherazo, vean ustedes las diferenciales, estamos hablando de casi un 70-30 en una mesa cualquiera, pero ahí tenemos datos de un colegio, cuando sale una persona a dar los datos de ese colegio y la diferencia es brutal, casi delirizas a uno, véanlo. ¡Ya va, ya va! ¡Silencio! 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 Total de votos en la Gocinacio Oliveira sumando las tres mesas. El Mundo González. Murritia, 1.309 votos. Nicolás Maduro, 171. ¡Silencio! ¡Silencio! Pero vamos a seguir porque van a ver ustedes como cuando los resultados, que ya sabíamos que iban a ser todos la mayoría en contra de Maduro, pues empiezan a actuar, empiezan a robar votos, a llevarse caja de votos, luego por otro lado van con grupos paramilitares atemorizando a la gente, hemos visto cómo nos dejaban votar a la gente en determinados sitios. En definitiva, esto es un escándalo, pero hemos seleccionado este vídeo porque vean cómo se llevan directamente cajas y la gente quejándose y estos haciendo lo que da la gana, amigos. Eran auténticos cuatreros haciendo y deshaciendo como querían. A ver, ahí vamos a poner el aire, ¿eh? Pues ahí tenemos diferentes situaciones. señor Araujo, ¿qué opina usted? Bueno, lamentablemente esto es realmente escandaloso, yo había publicado uno del día anterior, el día anterior ya habían vulnerado esas cajas con esas urnas electrónicas bueno, yo hay que hacer la comparativa, hay tanto escándalo que dan estas imágenes que yo vengo mostrando hace un año que ocurre también en el proceso electoral español, amigos aquí por ejemplo hemos visto a esta chica que estaba cantando los votos esa es la manera correcta de hacerlo, aquí en España ni siquiera se hace así directamente, se van sacando de las urnas, ahí mete mano todo Dios haciendo un montoncito y no se canta en voz alta el nombre de cada candidato, y por ejemplo en el momento del escrutinio general aquí en España puede pasar perfectamente esto de las cajas lo hemos visto, que han aparecido de repente en medio del escrutinio del voto será cajas con votos, aquí ha ocurrido también en España en concreto y lo tenemos grabado en Oviedo, en el voto cera del 23J aparecieron una caja con 580 votos, volvió a ocurrir también en Cantabria, es decir, esto que estamos viendo también ocurre en España amigos, e incluso en el escrutinio general, aquí se para para comer cuando no se puede, porque es un acto continuo dice, la loreg dice que debe ser un acto continuo, no se puede interrumpir, aquí de repente al lado de la tarde se van todos a comer y te dicen, no, quedan los técnicos de Indra vigilando y el vigilante de seguridad vigilando esas cajas y mientras están todas las autoridades comiendo, apoderados, todos fuera pues puede pasar este escenario también, así que no sé por qué ahora tanto se escandalizan con los procesos de Venezuela cuando en España ocurre también lo mismo, como decía antes no